Música Ok, empezamos enero Las pilas puestas Vamos a darle a pierna hoy aquí con el rubio Este mar le da con tres platos Entonces vamos a ver si nosotros podemos caer atrás Calentamiento Vamos a ver Vamos a ver Vamos Eso Vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, SSO, que vengo a salir a salir a salir a ir a ¡Cesh Ch penny populated! ¡Suscríbete! 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 ¡Abaga la cabeza y empujada, empujada por el piso y dejando! ¡Bienh! ¡Eso! ¡Bien! ¿Verdad? ¿Verdad? No, porque tú lo que tienes que hacer son varios planes. Plan uno que te incluye, por ejemplo, la dieta, te incluye una rutina de tantos días, por ejemplo, la semana, y así. Y un seguimiento. Pero, por ejemplo, el plan uno nada más te trae tres días, por ejemplo, de ejercicio. El otro plan te trae cuatro o cinco días. Y el otro te trae, por ejemplo, un paquete, qué sé yo, de siete días o lo que sea. Porque la idea es esa, que tú tengas varias opciones que ofrecerle. ¿Verdad? ¿Verdad?